Todo está bien, con calma. Todo está bien, con calma. No se escucha, saca del cajón la tuya, para cantar lo que no debes callar. Algunos planes se acomodan en el librero, por colores. Unos para posponerlos y otros quedarán en el recuerdo, confundiéndolos a veces con lo vivido. Que haya creatividad, alegría, muchas risas. Y soy valiente porque decido este camino. La vida no nos deja cansarnos. Tenemos que reinventarnos. Me lo digo y lo repito, hasta convertirlo en certeza. No perderse en la bolsa de los abandonados. Esta vez es en serio el entender las causas y razones ajenas. Y aún no siendo importante, serlo con nosotros mismos. Nos han hecho creer que somos efímeros. Pero creo que somos cada vez más eternos. Ahora nos corresponde crear para inventar en lo nuevo. Tener presente que siempre se puede más. Que muchos volveremos a empezar. Cuánto temor da andar en camino desconocido. Necesito todo mi valor. Concentrado. No me distraigo. Recoger las lágrimas con los ojos abiertos. Unir fuerzas. Y si están prohibidos los abrazos, imaginarlos. A los que estén solos, a los que están acompañados. A los lejanos y a los cercanos. Recuperemos fuerza con suspiros. Las reglas del juego se derrumban. Cambiemos antes de que se desvanezcan. Sin permitir que nos implanten ideas ajenas. No sé aún hacerlo, pero lo intento. Y sí, todo va a estar bien. Con calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!